Y a las gentes murmuran que yo soy tu enemiga, porque dicen que en verso doy al mundo mi yo. Mienten, Julio de Burgos. Mienten, Julio de Burgos. La que se alza en mis versos no es tu voz, es mi voz, porque tú eres ropaje y la esencia soy yo. Y el más profundo abismo se tiende entre las dos. Tú eres fría muñeca de mentira social, y yo viril listeo de la humana verdad. Tú, miel de cortesán y hipocresías, yo no. Que en todos mis poemas desnudo el corazón. Tú eres como tu mundo, egoísta, yo no. Que en todo me lo juego a ser lo que soy yo. Tú eres solo la grave señora, señorona, yo no. Yo soy la vida, la fuerza, la mujer. Tú eras de tu marido, de tu amo, yo no. Yo de nadie, o de todos, porque a todos, a todos en mi limpio sentir y en mi pensar me doy. Tú te rizas el pelo y te pintas, yo no. A mí me riza el viento, a mí me pinta el sol. Tú eres dama, casera, resignada, sumisa, atada a los prejuicios de los hombres, yo no. Que yo soy rucinante, corriendo desbocado, olfateando los rizantes de justicia de Dios. Tú en ti misma no mandas, a ti todos te mandan. En ti mandan tu esposo, tus padres, tus parientes, el cura, el modista, el teatro, el casino, el auto, las alajas, el banquete, el champán, el cielo y el infierno. Y él que dirán social, en mí no, que en mí manda mi solo corazón, mi solo pensamiento, quien manda en mí soy yo. Tú, flor de aristocracia, y yo, la flor del pueblo. Tú en ti lo tienes, todo a todo sé, lo debes, mientras que yo, mi nada a nadie se la debo. Tú, clavada al estático dividendo ancestral, y yo, un uno en la cifra del divisor. Social somos el duelo a muerte que se acerca fatal. Cuando las multitudes corran alborotadas, dejando atrás cenizas de injustías quemadas, y cuando con la talla de las siete virtudes, tras los siete pecados, corran las multitudes contra ti y contra todo lo injusto lo humano, yo iré en medio de ellas, con la talla en la mano.